¿Usted sigue manteniéndose en el Partido Progreso Social Democrático? Sobre esa pregunta me voy a acoger a mi derecho de no declarar sobre las razones antes dichas. ¿Usted es entonces del Partido Pueblo Soberano? Sobre esa pregunta me voy a acoger a mi derecho de no declarar por las razones antes dichas. ¿Es entonces del Partido Costa Rica Manda? Sobre esa pregunta me voy a acoger a mi derecho de no declarar por las razones antes dichas. ¿Cuál es la contraposición que usted ve con las razones antes dichas con que no pueda usted declarar si pertenece a un determinado partido político? ¿Cuál es la vinculación? Todo está en investigación, señora diputada. Por lo tanto, yo me acojo a mi derecho de no declarar por las razones antes dichas. Explíqueme, explíqueme en qué está en investigación alguna referencia con el Partido Costa Rica Manda. ¿Cuál es la...? Me permite, por favor, si usted gusta, señor abogado, yo le puedo dar un receso para que usted le asesore en cualquier momento que usted lo considere. Pero si le estoy haciendo la pregunta, no me va a poder entender la pregunta porque es claro que no podrá escucharnos a los dos. ¿Cuál es la vinculación que usted encuentra del pasado, en este sentido del fideicomiso, a si usted pertenece al partido Costa Rica Manda? ¿Cuál es la vinculación que usted le encuentra para no poder declarar? Señora, todo está en investigación y cualquier cosa que yo diga aquí puede ser usada a favor o en contra mía, señora. Está en investigación el que usted, como ciudadano costarricense, sea parte de un partido político y le dé la adhesión a un partido político a futuro. ¿Eso es parte de la investigación? Efectivamente, la fiscalía investiga eso y mucho más en una investigación que ya lleva más de un año de estar haciéndola, señora diputada. ¿La fiscalía está investigando el partido Costa Rica Manda? Probablemente, no sé decirle, pero está investigando todo. No, pero es un partido que lo acaban de lanzar. Ya está en investigación ese partido. Entonces, de acuerdo a lo que usted dice, no puede declarar porque está en investigación. Entonces, el partido Costa Rica Manda ya está siendo investigado por la misma situación que está siendo investigado progreso social democrático. Cualquier cosa que yo diga que se relacione a cualquier partido puede ser usado en contra mía. Yo no puedo, señora diputada, realmente referirme a eso. Por el orden, la palabra, el diputado Ariel Robles, hasta por dos minutos. Muchas gracias, señora presidenta. No, es que me surge la preocupación a dónde se van a ir ahora los diputados volátiles. ¿Verdad? Si ya no están en progreso social democrático porque es corrupto. Y brincaron para Costa Rica Manda, entonces, ¿para dónde se van a ir? Gracias, diputado. Muchísimas gracias, señor presidente.